hola a todos bienvenidos un día más al canal de plastic electric continuamos con el curso de python básico para principiantes en el vídeo de hoy os voy a traer cómo hacer un sintetizador de texto a través de la api de google y de la de la librería de google google text to speech gtts como veis aquí he importado esa librería gtts como gt vale con esta librería pues podéis pasar texto hacia un mp3 en diferentes idiomas y de una manera muy sencilla bueno vamos a empezar con el tutorial yo tengo todo el código ya aquí escrito y os dejaré el código en la descripción para que podáis copiarlo y pegarlo en vuestro en vuestro pycharm o en el editor que tengáis vosotros de python de acuerdo bueno pues vamos a comenzar las librerías que he utilizado para este tutorial son gtts gtts si no sabéis cómo instalar una librería os voy a dejar debajo en la descripción el link hacia el vídeo donde explico cómo instalar librerías en pycharm para python de acuerdo o sea que os la vais instalando si no la tenéis instalada de acuerdo bueno también he utilizado una librería que se llama pygame para porque vamos a necesitar el mezclador de sonido que trae aquí pongo de pygame importó el mixer bueno pues este mixer nos va a hacer falta para reproducir mp3 si vosotros conocéis otra librería para reproducir los mp3 que generemos con el gtts perfecto podéis utilizar esa librería yo lo he hecho con pygame porque es sencilla la podéis instalar fácilmente y bueno y tiene la podéis utilizar para un montón más de cosas para hacer juegos y para todo bueno vamos a continuar también he utilizado la librería time que suele venir instalada con python la librería random que también y la librería os sistema operativo que vamos a necesitar para por ejemplo grabar el mp3 en nuestro ordenador la random la voy a utilizar para generar un número aleatorio que va a ir en el incluido en el nombre del mp3 para si generamos dos o tres mp3 al mismo tiempo pues que no se pisen el nombre uno con otro y la variable y la librería tiempo lo voy a utilizar pues para hacer para parar el proceso de el proceso del programa en determinados momentos para que se reproduzca el mp3 y cuando se termine pues continuar con con otro proceso de acuerdo pues vamos primero de todo importamos las librerías aquí importó la gtts como gt para acortar el nombre para abreviarlo aquí importó time como time como ti vale aquí importó random importó o s de pygame que ya la importa importa sólo el mixer vale va a coger la librería de la librería pygame que va a tener que tengo instalada y va a importar sólo lo que es la parte mixer que viene dentro de acuerdo bueno pues luego aquí tenemos la parte de las variables de configuración en la cual voy a poner el valor que quiero para el volumen de la reproducción del mp3 que vamos a crear y vamos a reproducir a esto va desde el 0.1 0.2 0.3 así hasta 1 1 sería 100% del sonido 05 sería la mitad del sonido porque para que no sea muy fuerte lo podéis poner más alto lo podéis poner más bajo así como veis vosotros de acuerdo eso sería por ejemplo desde 0.1 a 1 o 0 si queréis que no se oiga nada de acuerdo vamos a continuar aquí tenemos la definición de la función text to speech and wait que he creado para este tutorial y que yo utilizo también en otros está la de perfeccionar un poquito más de hecho luego le vamos a hacer unos cambios para poder también añadirle en diferentes lenguajes o sea poder hacerlo en inglés italiano español o cualquier lenguaje que necesitéis necesitéis para vuestro proyecto así que vamos a empezar bueno pues así definimos la función text to speech and wait y le ponemos entre entre los paréntesis le ponemos text que va a ser el texto que vamos a entregarle a la función para para que no para pasársela al gtts de google y que nos haga que nos cree nuestro mp3 veis aquí le pasamos el texto luego en la siguiente línea ponemos t2s creamos una variable en la que vamos a almacenar el texto que le estamos pasando a google y aquí en esta variable nos almacenará el resultado que google haga de ese de ese mp3 de los datos que componen ese mp3 una vez que nosotros le entreguemos el texto y el lenguaje en el cual vamos a entregarle ese texto de acuerdo entonces aquí ponemos gt.gtts y entre paréntesis los parámetros necesarios que serán el texto si nos quedamos aquí parados un poquito veremos que tenemos más parámetros ya podemos configurar más esto por ejemplo se podría configurar la velocidad se podría verificar el texto y varias cosas más pero vamos vamos a ir a una cosa más sencillita para que sea fácil de utilizar luego ya podéis nosotros investigar un poquito más y si tenéis alguna duda pues yo también puedo investigar por vosotros dejadme los comentarios una cosa todavía no os habéis suscrito al canal pues venga y dándole al botón de suscribirse y así me ayudáis a crear más contenido y poder pues ya sabes enseñaros más cositas de python de programación en general y de todo tipo de tecnologías que yo conozca y vosotros no así que ya sabéis suscribiros darle a la campanita y no os perderéis ningún vídeo bueno vamos a continuar pues aquí le pasamos la variable del texto que teníamos pasándole aquí en la función pues la entregamos aquí le damos una coma luego ponemos lang que es language igual dos comillas y entre paréntesis yo voy a entre las comillas voy a ponerle ese porque quiero el lenguaje en español para este texto bueno lo aquí pues pone creamos un número aleatorio para el archivo mp3 que vamos a crear cómo hacemos eso bueno pues creamos una variable run que puede ser cualquier nombre pero yo he elegido run y igual le cogemos aquí llamamos a la función random punto randint si no entendí muy bien cómo va lo del random tengo también un tutorial específicamente dedicado a la aleatoriedad y os lo voy a poner también en la descripción para que podáis acceder a ese tutorial en el momento que queráis y podáis ver un poquito más explicado este tema bueno aquí vamos a poner un rango entre 0 y 9999 este número aleatorio lo vamos a utilizar porque para ponérselo al archivo mp3 que vamos a crear como nombre le vamos a añadir este número para que por si creamos otro texto después o sea otro mp3 no se pisen y no se confunda el programa y sepa que un mp3 está primero y luego otro y así mientras que lo reproducimos luego lo borramos se crea otro así no hay problemas para que no esté sea siempre el mismo nombre de archivo de acuerdo simplemente para crear diferentes nombres de archivo bueno pues vamos a crear el run ya lo tenemos aquí nos entregaría en esta variable almacenaríamos un número que iría entre 0 y 9999 de acuerdo así que podríamos tener un problema si las dos veces seguidas se crea el mismo número bueno pues en ese caso sólo tendrías que añadir un número más aquí ya sería mucho más difícil que encontrar el mismo número dos veces seguidas pero bueno todo puede pasar con el mundo de las probabilidades así que bueno ya tenemos por un lado este es dos que es el mp3 que nos da google tenemos los artist texto speech como puesto de aquí aquí tenemos el número random y aquí generaremos el nombre del archivo mp3 pues como lo hacemos guardamos en la variable te vamos a guardar entre comillas temp que va a ser el primer la primera parte del nombre más el número random formateado que le ponemos format y entre paréntesis el número random que tenemos aquí de acuerdo a esto le vamos a sumar poniendo entre comillas punto mp3 y con esto tendríamos un nombre de archivo mp3 que cada vez sería diferente de acuerdo entonces ya estaría guardado en este en esta variable todos los datos que necesitamos para el nombre del archivo y ahora vamos a guardar ese archivo en nuestro equipo para guardar ese archivo pues nada tan fácil como vamos a guardar t2t2s.save.t y t es esta variable de aquí de acuerdo bueno pues ya tendríamos guardado el archivo en nuestro equipo así de fácil vamos a ver ya tenemos el archivo mp3 guardado y ahora lo que tenemos que hacer es iniciar un mixer de sonido donde podamos reproducir ese archivo Creo que antes utilicé Aquí os dije que importáramos OS Para guardar el archivo en nuestro sistema operativo Creo que no hace falta Porque es que esto lo estuve utilizando en otro código No haría falta O sí, sí nos haría falta Vamos a ver Sí, sí nos hace falta ¿Veis? Nos hace falta para luego al final eliminarlo O sea que sí que nos hace falta Para acceder luego al final Para eliminarlo de nuestro ordenador Una vez que hayamos utilizado el archivo y tal Entonces la misma función de Google De texto speech Nos permite, tiene una función de grabar Y entonces esta función save Nos va a decir que es lo que queremos grabar en el ordenador Pues esto Si quisiéramos grabarlo dentro de una carpeta Aquí al principio En una carpeta específica Pues tendríamos que poner el nombre de la carpeta Y esto La carpeta que tengamos dentro del mismo directorio de Python Aquí O sea, si veis aquí Aquí donde está este speech Que es nuestro proyecto Si no ponemos esto de la carpeta No lo grabaría directamente en la carpeta texto speech Pero si dentro de texto speech Tenemos una carpeta texto speech Que es la carpeta de nuestro programa Que estoy haciendo ahora mismo en Python ¿Vale? Nuestro proyecto Si yo aquí tuviera una carpeta que se llama carpeta Pues tendríamos que poner aquí Carpeta Si tengo una carpeta que se llama mp3 Pues aquí tendríamos que poner mp3 ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a eliminar esto Porque lo va a guardar en el mismo La misma carpeta texto speech Que es la carpeta principal del proyecto Y una vez que utilicemos el archivo Lo va a eliminar Bueno Pues vamos a continuar Ya tenemos grabado nuestro archivo Ya nos graba nuestro archivo Y ahora vamos a iniciar el mixer de sonido De la librería Pygame Con lo cual Lo inicializamos Mixer Ponemos mixer.init Doble paréntesis Continuamos a la siguiente línea Y cargamos en el mixer El archivo mp3 Que tenemos guardado en nuestro equipo ¿Cómo hacemos eso? Pues ponemos mixer.music.load Y entre paréntesis t Que es el nombre del archivo Que teníamos temporal ¿De acuerdo? En el nombre del archivo mp3 Que hemos generado Que es el que estamos usando En este momento ¿Vale? Pues ya lo cargaría Pero todavía no lo estamos reproduciendo Simplemente lo cargaría en el mixer Ahora vamos a poner el volumen A la cantidad que guardamos En la variable de configuración volumen ¿Os acordáis? Aquí arriba teníamos 0.5 Bueno, pues eso es la variable volumen Y se la vamos a dar aquí Decimos mixer.music.setvolume Que es una función de music Que está dentro de mixer Y lo que vamos a ponerle aquí Entre paréntesis es Pues es fácil La variable volumen También podríamos aquí poner 0.1 Pero nosotros lo hacemos con la variable Así que solo cambiamos En la parte de arriba la variable Y no tenemos que estar cambiando Todo el rato dentro de la función Yo lo hago así de esta manera Pues para que sea un poquito más sencillo Bien, visto esto Ya nos quedaría nada más que Iniciar la reproducción del mp3 En el mixer Y esto es muy fácil Una vez que ya tenemos cargado el archivo Ya tenemos seteado el volumen Que queremos Pues fácil Ponemos mixer.music.play Entonces nuestro archivo empezaría a reproducirse Y se empezaría a escuchar Lo que tenemos grabado dentro del mp3 Ya os digo Puede ser este mp3 de Google to Speech O puede ser cualquier mp3 que tengáis vosotros Guardado en vuestro sistema O sea que podéis hacer también con esto Un reproductor de sonido Mira, fíjate Tenéis aquí un reproductor de mp3 gratis Por el precio de un sintetizador de textos Bueno, pues vamos a continuar ¿Qué pasa? Que si pusiéramos dos Llamáramos dos veces a dos textos diferentes Los intentaría reproducir los dos a la vez Y eso generaría un problema Porque el mixer No puede estar reproduciendo dos archivos a la vez Entonces nos generaría un error Para que esto no suceda Lo he solucionado con esto Mientras que el archivo se reproduce Paramos la reproducción de otros sonidos Bueno, pues le decimos un While mixer music Get busy Que es una función interna de music Y que está dentro de mixer Pues quiere decir que mientras que esté ocupado ¿Qué va a hacer? Pues vamos a pasar Lo que va a hacer es que mientras que esté ocupado el mixer Va a pasar a la A esta función A esta función de time Que es sleep Y va a Que es time ¿Ves? Lo tenemos aquí Import time as ti Bueno, pues aquí tenemos nuestro ti Punto sleep Y lo que va a hacer es parar Todo lo que pase después Mientras que está sonando Todo lo que pase después O sea que esto de aquí no lo va a hacer Hasta que esto no pare O sea que aquí nos va a dar 0,3 Me parece que son Segundos No sé si creo que son 0,3 segundos O sea una fracción de un segundo Tres fracciones de un segundo Mientras Que esto Siga O sea cada vez que esto Siga Va a tener 0,3 segundos De espera Lo podemos incrementar Podemos poner 5 6 7 8 9 10 Y eso también va a ser la separación que haya entre un sonido y otro O sea que si un sonido y otro Queremos que espere unos segundos Pues tendríamos que ponerle aquí Más números ¿De acuerdo? Bueno Una vez que termine de reproducirse el sonido Quitamos el mixer Porque ya no nos sirve Ya lo paramos Porque si llamamos otra vez a la función Lo va a crear otra vez Y aquí lo quitamos ¿De acuerdo? Para que no se quede abierto Y no gaste procesos dentro de nuestro Python Y al final si tenemos muchos procesos abiertos Lo que va a hacer es que se nos ralentice nuestro programa O sea que cerramos el mixer Y una vez cerrado Lo último que nos queda es eliminar el archivo mp3 en reproducción O sea el que ha reproducido ya Y eso lo hacemos con os.remove Y cual El texto La variable t Que era el nombre del archivo Aquí la tenemos El nombre del archivo Que habríamos guardado nosotros antes en nuestro equipo Y con eso Ya se supone que esta función debería estar funcionando Y aquí pues mira Vamos a llamarla Vamos a reproducir varios textos Y vamos a ver si funciona Y aquí le ponemos Llamamos a la función Texto Speech and Wait Y entre paréntesis Le ponemos Pues probando el texto principal En la siguiente le ponemos Probando el siguiente texto En la siguiente le pongo El sintetizador de voz Funciona perfectamente Y en la siguiente le pongo Suscribete al canal de Plastic Electric Para más vídeos como este Ya sabes Hazlo Hazlo Si quieres ayudarme Y si no pues tampoco lo hagas Tampoco Tampoco voy a morir hoy O sea a ver si me moriré cuando me toque Bueno pues nada Con esto vamos a darle la reproducción De todo Y vamos a ver que pasa Ahora todos atentos por favor Voy a subir un poquito el volumen Para que se oiga un poquito más Porque Yo soy un poco duro de oído la verdad Vamos a ver que pasa Probando el texto principal Probando el siguiente texto El sintetizador de voz Desde texto funciona Suscríbete al canal de Plastic Electric Para más vídeos como este Ok Pues parece que funciona macho Bueno pues Bueno yo ya lo sabía Porque había probado la función antes No me voy a engañar Bueno vamos a darle al Vamos a hacer un cambio en la función Para hacerla un poco más compleja Y vamos a añadirle aquí Texto y lenguaje Lang Language Voy a poner ok Entonces aquí Donde pone Lang es Le voy a poner La variable El parámetro ese De language Ok Entonces el lenguaje que le metamos Lo añadirá A la conversión Que haga el GTTS Para nuestro MP3 O sea que podemos seleccionar el idioma En la misma llamada A la función Y para esto Simplemente tendríamos que añadir En cada función El idioma Que queramos Que sea nuestro texto Una coma S S Porque si no cambiamos el idioma Nos lo va a intentar Reproducir Pues como ya sabéis Cuando un inglés habla español Que suena raro Pues igual Que no sabe todavía bien hablar español O al revés Un español que todavía no sabe hablar inglés Pues más o menos Pasaría algo parecido Y vamos a Añadir al final De todo esto Text to speech and wait Y le vamos a añadir Un texto en inglés Hello world I am testing My Voice Synthetizer From GTTS Entonces Aquí le damos una coma Y aquí le añadimos En En inglés Y vamos a ver si esto funciona Vamos a eliminar todos estos Bueno no Vamos a dejárselos Así probamos que funciona Vamos a ver que pasa Vamos a ver si al final Este último No lo pronuncia en inglés Probando el texto principal Probando el siguiente texto El sintetizador de voz Desde texto funciona Suscríbete al canal De plastic electric Para más videos Como este Hello world I am testing My voice Synthetizer From GTTS Oh yeah Bueno pues Como podéis comprobar La pronunciación En inglés Funciona Imagino No lo he probado Con otros idiomas Porque tampoco me ha hecho falta Pero me imagino Que funcionaría Si lo pongo en italiano En francés O en cualquier otro idioma Lo que si os quiero decir Es que el sintetizador de voz De google El generador de texto Desde De texto a speech Como lo llaman ellos Es sensible a los acentos O sea si los símbolos Si los símbolos De acentuación No están puestos Las tildes Va a pronunciar diferente Si ponéis una tilde Al final Por ejemplo Aquí en suscríbete Si le ponéis la tilde Al final Va a decir Suscríbete O sea que es sensible A los símbolos De puntuación También me imagino Puntos, comas Y todo esto Pero a los acentos Si que lo he probado 100% Es totalmente sensible O sea que si no ponéis Un acento A una palabra Que lleve una acentuación Posiblemente Haga Haga acentuación En diferentes sílabas Y eso puede producir Un poco de cosas raras Por ejemplo Yo aquí en el nombre De plastic electric Le he puesto el acento Que normalmente No lo escribo En mi página web Ni nada Pero lo he puesto Para que hiciera énfasis En esta sílaba Electric Pues si no decía Electric Plastic electric Decía Y ahora ya después De ponerle la tilde Ahí pues dice Plastic electric Y lo dice perfecto O sea que Chicos Con eso creo Haber cubierto Este tutorial Perfectamente Si os ha quedado Alguna duda Si no os funciona El código O cualquier cosa Decídmelo Y podemos ver A ver Que lo más seguro Que sea Algún problema Con las librerías O algún problema En la configuración De vuestro Python O de vuestro PyCharm Entonces Os echaría una manita También os recuerdo Que yo estoy utilizando La versión de Python 3.8.9 Y la de Pygame 2.1.2 Que aparecen aquí ¿De acuerdo? Cualquier duda Ya sabéis Dejádmelo en los comentarios Yo voy a copiar Este texto Para que lo Podáis utilizar En vuestro En vuestro PyCharm Os lo voy a poner En la descripción Del vídeo ¿De acuerdo? Voy a ver Si lo puedo copiar Directamente Y si no Os lo pondré En un archivo Que podréis descargar Desde una carpeta De Google Drive O bueno Ya me buscaré La vida No os preocupéis Pero lo tendréis ¿De acuerdo chicos? Un saludo a todos Pasad un buen día No olvidéis Suscribiros Si os ha servido El vídeo Para algo Si no os ha servido El vídeo Para nada Pues me lo decís Si os oye tío Vaya vídeo Que te han montado Pero si os ha servido Hacedme el favor De suscribiros Al canal Para poder ver Más contenido Como este Poder hacerlo Más asiduamente Y dejadme Un me gusta Bien grande Que también me gusta Saber Que os ha gustado Bueno chicos Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo